Hola amigos, buenos días para todos o buenas tardes, donde quiera que nos vayan a ver por acá haciéndoles un nuevo video y bueno pues el día de hoy estamos aquí con los deliciosos manguitos miren, aquí encontramos un montón de mangos no pues, la verdad es que aquí estamos cortando unos manguitos para el antojo miren estos son los manguitos de racimo o de coche y esos se comen pequeñitos mira este ya está agarrando colorcito, este que está ahí debajo de la varita, enséñalo miren ya va agarrando colorcito de madurito pues esos no crecen mucho, algunos, algunos sí entonces estos manguitos los cortamos acá, miren que bajitos están estos pues, estos mangos al madurar se llenan de gusano entonces estos como se comen son verdes pero aquí pues, me imagino que muchas personas han botado va por el palito ajá, están en una orilla de calle y bueno pues el palito también sí mira, estos nosotros los cortamos va pero había señas de que ya han cortado otras veces va mijo como que ayer le dieron duro ajá, porque nosotros ayer de pasada cuando pasamos vimos de que habían unos grandecitos y ahora ya no los encontramos y todavía dejamos unos arriba, fíjate ajá, ahí arriba ve ahí hay unos manguitos, miren todavía quedaron, quedaron escondidos hasta arriba, hasta arriba en la punta sí allá están, mira para arribita, hasta allá ve hasta arribita, en la última ramita ah, esos que están ahí sí se quedaron escondidos no los vimos entonces miren como están ahí los manguitos pues estos están pequeñitos pero si hay bastantes esos, los últimos esos mero miren Juan, ahí está cortando mangos como los agarras vos sí bueno, entonces ahorita los vamos a juntar solo que a ver en qué los vamos a echar así es amigos, pues miren ahora es emocionado ahí miren con sus mangos miren se quedan siempre no, se quedan we miren estos chiquirrines ya para una semana ya están más grandecitos pero no los dejan la gente se los lleva miren estos como están aquí los racimitos están bien bonitos por eso se llama mango de racimo este sí, así es uno aquí se haría no van todos los cortas y a veces nos quema la boca sí, así es sí como decía de men sí, tiene bastante el palito ahí ve ajá ahí están ve está rico sí vaya ya dale pues a la boca a la boquita así es hay que echarlos a la boca así es entonces ahí está muy emocionado recogiendo sus mangos miren sí, ayer vimos que habían grandes pero nos madrugaron y ahí vamos cansados ayer y llevaron, no sé se nos acabó la agua ajá llevaron, no sé y le digo yo vámonos le digo porque ahorita no aguanto las seis y nos fuimos sí y entonces nos madrugaron ajá qué lujo sí calidad calidad pues vaya entonces miren ahí están los manguitos creo que va a llegar casi a media cubeta vamos a hacer una gran a la bota a lujo sí mira que hay otros dos a lujo sí sí pues nos vamos a ir a la bota mil disculpas ahí amigos perdón perdón ya que estos no queman la boca sí aquí estamos en la orilla de la calle miren así es entonces ahí están los manguitos pues a la media están en la orilla de la calle y la gente pasa les da armonía ahí hay uno mira ahí hay otro así es entonces así estamos miren ahí está pues miren miren cuántos mangos ajá juntamos por acá ahorita les voy a enseñar este ramite ramitecito sí porque es tarde también ya está bueno sí pues qué bueno miren ahí está ahí están todos los manguitos y chico ahorita se va a emocionar porque a él le encanta el mango verde sí puras como huele de racimo estos son los mangos de racimo que muchos le dicen nosotros acá en Guatemala como chapenes sí acostumbramos a decir mangos de coche así decimos de coche sí así decimos hay un mangal de qué es de coche decimos nosotros no decimos de racimo sí de coche de coche muchas personas dicen de racimo pero no acá en este país sino que en otro en otro país dicen así en otros países les cambian nombres entonces nos vamos mira vamos un poquito en el camino llevo cinco así es amigos pues como ven por acá estamos nuevamente bajando mangos y aquí pues aquí estamos en una ruta cañera miren se va la calle para allá miren y para allá miren qué lujo de calle miren esta calle sale al asfalto miren sale al asfalto pasa al asfalto como yendo para la nueva sí entonces aquí estamos aquí va la calle para allá ve aquí nos vamos a ir nosotros para allá ve para allá nos vamos a ir sí entonces ahorita nos vamos a ir gracias a Dios ya tenemos hambrita ya es tarde ahí se se nos acabó el agua sí hombre solo ese galón tenemos y no tenemos otro para traer entonces tomamos mucha agua enfocas ahí dale bueno entonces aquí nos encontramos ya ahorita ya nos vamos a ir rumbo a casita verdad amigos miren ahí está el mangalito está chiquitito está en la orilla de la calle así es amigos pues aquí continuando nosotros llegandito a la casita miren sí llegandito a la casita gracias a Dios ya llegamos Dios Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar este hermoso día ya llegamos de regreso de la jornada de trabajo pues ahí están sacando ya los los equipos del trabajo las camisas ahí vienen dos carnazas mira vos están bonitos no los paniques lo había sacado así bien ay Dios si pues entonces están buenos Francisco y todavía quedó yo digo que si si quedaron chiquitillos más pequeñitos que eso una hormigona grande cargada estos están calidad mira esto mira chicos como se les miran el cachetivo esto esto es lo que digo mira estos ya están sazonando mira ya pues ya tienen cachetitos rosados cachetitos rosados si pues vaya entonces ahí está Francisco pues ya llegamos ahora Maguita está viendo tele le estamos enseñando los mangos que trajimos para la ensalada que calidad si ya lujo está eso hay que hay que hacer la ensalada si pues hay que echarle papaya va también se hace una mezcla si se hace un se hace un pegamix un mix se hace un mix si pues ya llegamos gracias a dios va todo bien acá están los niños en la casa aquí está chico Maguita está en mi hotel si Maguita está mirando tele él pues se queda aquí pendiente de la casa de la nena y bueno de algunos oficios va entonces tampoco se queda sin hacer nada siempre le queda que hacer y bueno pues ahorita le trajimos mangos para que ellos también verdad se coman una rica ensalada si así mira chicos allá hallamos dos cocos secos y los partimos para ya que tu papá los peló para traer la carnaza si y está bien dulce está bien dulce está bien dulce la carnaza y dije te vamos a llevar a los le vamos a llevar a los gorilas uh uh si le vamos a llevar a los chimpayates si si aquí están los mocosos aquí están los mocosos aquí estamos aquí estamos los mocosos ya son los mocos porque la gripe no nos quiere dejar tranquilos no se quiere ir la gripe nosotros son los mocos somos así es amigos pues está dulce va Francisco sí está dulce está bien sazona sí calidad el agua estaba bien simple ya no muy servía pero la carnaza sí está está excelente está muy buena la carnaza sí entonces ahí estamos pues entonces ya ya llegamos sí ya llegamos ya no lo vamos a descansar un momento miren qué calidad sí sí así es entonces hay que decirle a Maguita que venga a comer ajá está bueno sí ahí está bueno Magui sí es lo que trajimos siempre le traemos algo a los niños ahí para hacer para hacer rato sí está ayudando a Magui igual que temprano así se tocaba si pues tiene inflamada la garganta se durmió en la banca usted ah sí pues le está molestando un poco la garganta bueno entonces amigos les vamos a dejar por acá este video y bueno pues vamos a continuar ahí haciendo los ricos manguitos esperamos que se les antoje cabal pues así es llamo a la gente van a decir que esto le estoy dando antojos verdad pero así es sí así es entonces ajá entonces que Dios me los bendiga y nos vamos a ver en un próximo video sí así es como hicimos amigos lleganditos venimos del trabajo gracias a Dios y les vamos a dejar este video por acá esperemos que sea de su agrado cuando lo vean y esperemos que les guste dejen sus comentarios sus vistas den en likes y los invitamos a que miren nuestros videos nuestros videos porque ahí vamos vamos poco a poco generando como Dios mande vamos viendo que hacemos aunque no te hagan muchas vistas pero ahí vamos nosotros poco a poco como Dios mande así es se me cuidan saluditos y adiós adiós gracias